En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida, por MSA Radio, resonando con el alma. Los chamanes viven en un mundo en que el creador no está separado de la creación, el cielo no está separado de la tierra y el espíritu, y la materia se unen mutuamente. No hay división entre el cuerpo y el espíritu, ni entre el mundo visible de la forma y el mundo invisible de energía. Muy buenas tardes a todas las amigas, a todos nuestros amigos de Conversando en Positivo, tanto de Chile como fuera de Chile. Un abrazo muy, muy grande. Estamos iniciando una nueva tertulia humana, Conversando en Positivo. Le habla Edgardo Fogel, y aquí estamos iniciando otro programa, ¿no es cierto, Lequita? Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también feliz de estar con esta invitada, que me recuerda a mis viejos amigos mexicanos. Sí, pues hoy día tenemos un programa con una invitada internacional, así que prepárense, relájense, lo que estén en el auto, no se vayan del dial porque realmente vale la pena, van a aprender. Vamos a seguir abriendo un poco los ojos que tanto necesitamos en este mundo tan dormido y tan hipnotizado muchas veces, ¿no? Así es, así es. Tenemos con nosotros a Ana Luisa Solís Gil. Ella es una peregrina del tiempo, periodista y abuela mexicana de la tradición tolteca. En la década de los ochentas, Ana Luisa vivió en campamentos tibetanos de la India, donde estudió arte y filosofía budista. En México ha estudiado y convivido con diversas comunidades indígenas. Ha sido entrenada por maestros de la tradición olmeca, tolteca, maya y wixárika, así se dice, de México y también filipina y tibetana. Recibió entrenamiento por parte del mítico Carlos Castaneda y ha participado en más de 30 montajes sobre teatro ritual en México. Hoy está dedicada a impartir conferencias en diversos países de América y Europa. Imparte talleres del arte de la meditación y sanación ancestrales, talleres de Temazcal, círculos sagrados femeninos y es terapeuta en psicoterapia chamánica. Muy bienvenida, Ana Luisa. Qué gusto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por recibirme. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta. Muy, muy feliz de estar en un espacio universitario. Bueno, me encanta en México. También trabajo en la Universidad Nacional y para mí estar con audiencia universitaria es un privilegio y un honor. Gracias. Un honor para nosotros tenerte aquí. Por supuesto. Cuéntanos un poco de ti, para iniciar el programa, para todas nuestras amigas, amigos auditores que tenemos muchos y siempre queremos saber un poco más de nuestros invitados. ¿Cómo llegaste a lo que eres hoy? ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿Cuál es tu aporte principal? Cuéntanos un poco de ti. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, platico un poquito de mí, más bien de mi linaje, de mi familia. Yo nací en el sureste de México y cuando yo era pequeña, mis padres vivíamos en un lugar muy chiquito que se llama Comalcalco, Tabasco, pues rodeada de selva. Y teníamos nuestro jardín, nuestro lugar donde nos llevaban a jugar era una zona arqueológica. Ya hoy ya está como más descubierta, que le llaman la puerta de entrada al mundo maya. Entonces, de alguna manera, el conocimiento profundo de los mayas lo viví como se conocen estas cosas realmente en familia y de una manera natural. Era como cotidiano beber, comer ciertas comidas de la selva, convivir en familia, convivir con el ambiente, convivir con la gente que nos cuidaba y que nos quería muchísimo. Entonces, pues mi infancia fue muy conectada con las enseñanzas mayas chontales, que son enseñanzas que tienen que ver con un cierto idioma, con una cierta forma de vivir, con una cierta forma de curar también. La penicilina y el antibiótico no eran muy comunes, aunque mi padre fue médico cirujano. Allá es muy común cuidar o curar con hierbas, atender con hierbas. Y pues esto en un ambiente de mucho amor, porque realmente el contacto con la vida de inicio, en mi caso, fue de mucho amor. Esa es la mejor medicina. Entonces, bueno, pues ahí estábamos, pegados a zonas arqueológicas, pegadas a un pasado, a una tradición que en ese momento no eres consciente realmente de qué estás aprendiendo. Sí. ¿Y por qué te dicen abuela mexicana de la tradición torteca? Mira, esta es una convención muy linda, muy bonita, porque la vida de los antiguos y en todas partes, en todos los lugares donde hay tradición, la vida se maneja por ciclos, no por años ni por edad. Entonces, cuando tú cumples un ciclo de 13 por 4, se cumplen 52 años. Y en ese momento se hace una ceremonia, y si estás dentro de una tradición de conocimiento ancestral, se te nombra abuela. Y entonces nosotros, los mestizos de ahora, o sea, nos decimos, ¡ah, ya vuela! ¡Ah, vuela! O sea, si has hecho un camino de trabajo interior y de curación y sanación, eres abuela, ¿no? Eres abuela a los 52 años, tengas o no tengas nietos, ¿no? Es un fuego nuevo. Son 13 primaveras, 13 veranos, 13 otoños, ¿no? En este camino alrededor del sol, que todos hacemos, ¿no? Estamos conscientes o no, cada año que cumplimos es una vuelta al sol. Así es. Entonces, en este caso son 13 por 4 vueltas al sol. Y en ese momento, entonces, se te nombra abuela, porque ya tienes cierta experiencia con la vida. Claro, claro. ¿Y tu decisión de iniciar en un peregrinaje, a qué se debió? Mira, es un parte de aguas, porque yo, por un lado, hasta los 13 años fui educada en una zona, en un lugar en donde el conocimiento de los mayas era muy, muy claro y muy directo. La zona donde yo crecí es una zona maya-chontal, en donde se habla maya y la gente que vive, que convivía conmigo, aunque si yo bien era mestiza, son los chontales de Tabasco. Pero después eso se rompe, ¿no? Hay que estudiar, hay que ir a la universidad, hay que tener una carrera, hay que salir a las marchas, ¿no? Hay que manifestarse, ¿no? De la selva a la manifestación, estudiar marxismo-leninismo, escuchar a los Beatles, ¿no? Pero siempre ahí se cuela siempre el amor, ¿no? Entonces, de las canciones preferidas de mi vida siempre fue All You Need Is Love, entonces, esta parte, ¿no? Como que no la puedes hacer a un lado. Eso también forma parte del acervo cultural, del acervo del corazón que tienes. Y posteriormente comenzaron estos acercamientos, estos abordajes al conocimiento ancestral de México. Y como para poderlo enmarcar en un propósito, en un objetivo educacional, decimos que es esta filosofía, este sustento de camino de las culturas antiguas mexicanas, tiene que ver con una frase que dice, camina con corazón. Y para que camines con corazón, tienes que hacer un camino con corazón. Y yo te voy a enseñar a caminar con el corazón a través de la metodología de la flor y el canto. ¡Mmm! ¡Qué lindo! Lindo, metafórico, pero realmente tiene un sistema y una tecnología para caminarse ese camino con corazón. Porque parece ser que nos dormimos en este mundo de pensamiento eurocentrista. Nos dormimos, se nos olvidó. Y bueno, vemos algunas personas que tuvimos como la suerte de poder retomar estos caminos. Y te das cuenta que vale la pena compartirlos. ¿Qué significa ese camino? Camino con corazón significa despertar tu conciencia a la vida en esto que estabas hablando hace rato de la unificación. En la unidad. En la unidad. No estar separados de la tierra, pero sobre todo hay algo muy importante que se nos olvida y que nos dicen los antiguos mexicanos. Estamos separados del cosmos. Lo vemos muy lejos y muy arriba. ¿Y cómo lo ven los indígenas en México? La unión con el cosmos. Claro, porque... ¿Cómo la viven? ¿Cómo la manifiestan? La vida deviene del cosmos. Hay un gran misterio que tiene varios nombres, ¿no? Y entonces esto se llama un pensamiento cósmico. Hay una cosmogénesis en todo esto. Yo nací en el 55 y todavía en 1956 la filosofía náhuatl no se conocía. Y la filosofía náhuatl tiene un fundamento tan profundo y tan importante, tan importante como la misma griega. Pero esto no se sabía todavía. Porque fueron 500 años de silencio, más de 500 años de silencio de estas culturas, ¿no? Entonces hay un pensamiento antropocósmico. Hay un pensamiento cosmogónico y hay una cosmovivencia. O sea, hay una conciencia de la influencia de los planetas, de los ciclos, del día y la noche, de las estaciones. Del lugar que ocupamos en el cosmos, ¿no? Y hay, o sea, se nombra a este cosmos de diferentes formas, ¿no? Porque eso es, había esta vivencia de decir, bueno, aquí las estrellas están así este día. Pero a partir de este periodo ya viene la primavera, pero a partir, o sea, pasan cosas, pero en relación con nuestro lugar en el cosmos. Porque la madre tierra por sí misma no existiría, ¿no? Tiene una relación con los planetas, con el sol y con el cosmos, con todo, ¿no? Y para nosotros los seres humanos, ¿cuál es la importancia de estar conectados con los ciclos? ¿Cuál es la importancia de todos los ritos? De todas las comunidades indígenas tienen ceremonias y ritos para celebrar todas las distintas etapas, los equinoxios, los solsticios. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se ha reproducido esto a lo largo de siglos? ¿Por qué es tan importante para el ser humano estar conectado con los ciclos, con el cosmos? Pues imagínate que no estuviéramos conectados, imagínate sin luna, imagínate sin estrellas, imagínate sin sol, imagínate sin agua. Entonces había un respeto, había un respeto y un amor por la vida. Y entonces era así como se reproducía la vida, a través de ese respeto y de ese amor. Entonces nosotros damos por hecho que siempre va a haber agua, damos por hecho que el sol siempre va a estar allá arriba, damos por hecho muchas cosas, lo que antes no ocurría, había una cosmovivencia, ¿no? No era nada más madre tierra, padre cielo, madre tierra, hermanos de las estrellas, ¿no? Esto es lo que de pronto comienza a resurgir en el inconsciente colectivo de los seres, porque es a nivel global, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, yo no lo alimenté como vegetariano, él ya es vegetariano y sus amigos son vegetarianos. No quiere decir que todo mundo tenga que ser vegetariano, pero ahí hay una conciencia que cambió. Y yo la respeto muchísimo y gracias a mi hijo yo me hice vegetariana, ¿verdad? Casi vegetariana. Ahora, vivimos, lo que hablábamos también, claramente divididos, separados en la separatividad. ¿Cuál es tu visión como peregrina también de por qué vivimos tan en la separatividad? ¿Y qué le puedes transmitir también a nuestros autores de Tores para ir tomando conciencia que debemos irnos por el camino de la unicidad? Claro. Entre los antiguos mayas toltecas existe una frase que me gusta mucho, mucho hablar de ella. Esta frase en maya dice, Inlákech aláken. Y hasta se canta. Inlákech aláken. Esa frase quiere decir, yo soy tú, tú eres yo. Y a partir de allí el mundo cambia. Como diría el poeta, el mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Pero nos tenemos que reconocer otra vez como seres completos en esta vida y no separados. La unicidad tiene que ver exactamente con el despertar de la conciencia de que somos uno. Pero no nada más tú y yo, sino uno con todo. Uno hasta con el que me cae mal. Y ahí vienen los problemas del ego y de la importancia personal. La importancia personal mata. Exactamente. Esto lo vamos a conversar en un minutito. Pero relacionado a eso mismo, entonces, más que una creencia en un Dios, es una divinidad. Porque si hablamos de unidad, al creer en un Dios, también estamos hablando como una separatividad. Claro, eso no existía. Es la divinidad, ¿no? Es la divinidad en ti y en todos. Es la divinidad que se manifiesta. Es como si hubiera una energía desnuda. Y a esa energía desnuda le dicen Dios, pero es luz. Y esa energía se viste de ser humano, se viste de árbol, se viste de plantas, se viste de flores. Pero la energía es pura. Y todo esto, junto con la Madre Tierra, en algún momento va a desaparecer. Pero queda el egregor o la herencia o la memoria de esa energía. Y si una auditora o un auditor en este momento puede estar llegando a su casa enojado, quizás, de lo que le sucedió en el trabajo, en distintos lados, en permanente competencia, ¿cómo puede ir tomando conciencia de que somos unidad, que tiene tanta presión diaria respecto a la competitividad? Claro, porque el cambio de conciencia es paulatino. Primero tenemos que aquietarnos y tenemos que buscar un espacio, un lugar, en donde yo pueda acceder a mi silencio interno, que es la primera cultura de México. La primera cultura de México es la Olmeca. Y te habla del trabajo con el silencio. ¿Olmeca? Olmeca. Silencio Olmeca. Ay, y es la primera, y es lo primero, el silencio, además. Qué interesante, ¿no? No tomamos contacto con nuestro propio silencio. Tenemos la cabeza llena de ruidos. ¿Qué es lo primero que le digo a alguien que llegue de su casa con tanto trabajo? Presión, problemas, no hay dinero, ta, 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 ta. Como dicen, cálmate, relájate. Porque hay muchas maneras de relajarnos. Hay muchas maneras de parar ese ruido y empezar poco a poco, reconociendo que somos tierra, aire, fuego. Agua, ¿sí? Muchas veces me tomo un vaso de agua, ¿no? Nos pasa, nos tomamos un vaso de agua y nos sentimos mejor. Pero qué tal si a esa agua le damos las gracias por existir, ya me estoy haciendo uno con esa agua, ¿no? Qué tal si a mi respiración le doy las gracias por respirar y tomo conciencia del aire que está afuera. Esos pequeños detalles, ¿no? Si me permito respirar un momento, todo eso cambia la vida, te cambia, pero no nos damos ese tiempo. Y ese cambio hace cambiar el entorno. Cambia todo. Todo. Ahora sí que como dice, todo cambia. Como dice la casa. Lo transforma. Por eso en esta tecnología ancestral de un cambio de conciencia, de un despertar de conciencia, es muy importante el contacto con los elementos. Por eso hay tanto joven ahorita, regresando a la tierra, a las cascadas, al mar. Si vemos, hay muchos, muchos que andan todavía, como dicen aquí, a pie pelado. Pie pelado. Eso es muy sano. Claro. Muy sano tomar contacto con el pasto, con la tierra, con el agua. Así de simple y de sencillo. ¿Cómo nos deberíamos alimentar? Mira, la recomendación es que nos tenemos que alimentar antes que nada de buenos pensamientos. Porque la verdad es que estamos muy intoxicados, nos malpensamos, nos maltratamos todos los días. No nos sabemos tratar bien. Y claro, si me alimento bien, es muy probable que piense, ahora sí que si como lechugas, pienso fresco. Refresco mis pensamientos con una lechuga. Y ahí no me quiero meter mucho, porque yo sé que es una discusión y prefiero que de eso hablen los especialistas en los alimentos. Pero por supuesto, ¿cómo nos debemos alimentar? Mucha fruta, mucha verdura, mucho cereal, mucha alegría, mucha sonrisa. Reírnos de nada, ¿no? Porque este mundo cada día nos hace ser más serios y más tristes, ¿no? Recuperar el olvidado asombro de estar vivos. Bueno, dicen que en el fondo, esta es la cultura del miedo y el sufrimiento. Definitivamente. Que es lo contrario del amor, ¿no? Sí. O sea, si estamos en unicidad, podemos estar mucho más en un amor real. Totalmente de acuerdo. A veces que la gente está tan enojada y todo, porque estamos con temor permanente. Sí, ya no tanto, ¿eh? Yo creo que este mundo está cambiando. Yo sí creo. O sea, donde nos vamos, siempre vamos a encontrar ahora más que nunca gente que tiene esta actitud de defender su vida. Sí, así es. Ana Luisa, y tú que se me parece fascinante, la verdad, que hayas estado en comunidades y aprendiendo tanto sobre las culturas maya, tolteca, mexica, totonaca, huirárica. Si tú tuvieras que resumir, así como hablaste del silencio ahorita de los Olmecas, como las tres grandes enseñanzas que son comunes en todas estas culturas indígenas, incluso quizá la tibetana y las que has estudiado, ¿cuáles serían como para el viaje, como las claves para el autoconocimiento en el fondo? Sí, en el caso de los antiguos mexicanos, se habla de cuatro culturas muy importantes en México. Hay algunas culturas que se llaman del centro, pero la palabra clave de la cultura olmeca es el silencio. La palabra clave de la cultura de los mayas es la sabiduría. Son grandes, sabios los mayas. La palabra clave de la cultura de Oaxaca, de los zapotecas, es el amor. Pero el amor encauzado porque son grandes sanadores. Ojo, servicio. El amor incondicional. El amor que sirve, el amor que ayuda al otro a estar mejor. Y bueno, hay otra cultura, que es la cultura de los guerreros, que está más hacia el norte, de gente muy fuerte, que es la cultura del osar. ¿De qué? Del osar. De la osadía. Cambio las cosas, ¿no? Hay que cambiar algo, va, ¿no? Y hay mucha danza, y hay mucho poder, hay mucho grito, ¿no? Un grito te alerta, te cambia, ¿no? Entonces, es la cultura del osar. Y al centro estarían las culturas más completas, como más florecidas. Es una flor, es un Nahu y Olin, que le llamo, es un cuatro de movimiento, que al centro realmente está la cultura teotihuacana, que son los ores que embellecen el rostro y el corazón. ¿Los qué? Los seres que embellecen su rostro y su corazón. Tienen rostros sabios y firme corazón, que es el camino de la flor y el canto. Recordemos que estamos con Ana Luisa Solís. Muchas gracias. En Conversando en Positivo, conversando, bueno, de toda su sabiduría que tiene indígenas de tantas culturas, junto a Alec Avial y Ricardo Fogel. Háblanos un poco, hablemos algo de Carlos Castaneda, o de la cultura que hay detrás. Ay, el Nahual, el Nahual. El Nahual, el Nahual. ¿Quién no leía los libros de Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, etcétera? Es que son mágicos. Y conceptos, tú mismo transmitiste uno de los conceptos. La importancia personal mata. La importancia, que el Don Juan le decía a Carlos ahí, con importancia personal no vas a llegar a ningún lado. ¿Qué es la importancia personal? El miedo, el ego, ¿no? Uno piensa que la importancia personal es la soberbia, pero una gente miedosa también tiene una gran importancia personal. Es como una defensa. Claro, es una defensa, es el ego, es el miedo. Y este mundo, esta conciencia que nos vinieron a infiltrar, y no se trata de buscar culpables, pero sí es una conciencia muy egoica, la conciencia eurocentrista, ¿no? La conciencia del poder, la conciencia de la separación, la conciencia de que yo soy más importante que tú, ¿no? Entonces es muy difícil romper toda esta coraza tan grande que estamos viviendo y que es una herencia, ¿no? Y no hay culpables, porque seguramente cuando alguien inventó el ego, que no sabemos de dónde vino, pensó que era muy importante tener ego, ¿verdad? Si no, no existiría, ¿no? Demostrarle al otro que yo puedo más que tú. Esto nomás pasa entre los seres humanos, ¿no? Porque en el mundo animal se manifiesta de otra forma. Bueno, eso es parte de la dualidad también, ¿no? Absolutamente, y tampoco está mal, porque si no, pues, ¿qué haríamos, no? No tendríamos mucho como que... Parte de nuestro trabajo. No habría trabajo que realizar. No habría necesidad de despertar la conciencia. Pero sí es importante, tal como tú dices, tener claro cuáles son las características para ir trabajando, ¿no? Para ir tomando conciencia. Así es, y yo creo que uno de los grandes aportes de Castaneda en este caso fue eso, decirle al mundo occidental, todos son una bola de tarugos, ¿no? Por no decir otra palabra, porque si lo conocí, vaya que si era mal hablado, y no voy a hacer esto frente a los micrófonos, porque no voy a platicar esa parte del Nahual. Que creo que es lindo que ahorita nuestros radioescuchas sepan que Nahual quiere decir espíritu, y tonal quiere decir cuerpo. Y que entonces en las enseñanzas de Castaneda se hablaba de un trabajo entre el Nahual y el tonal. Así es. Y habían trabajos para el Nahual, para despertar el Nahual, y trabajos para domar el tonal. Sí, bueno, fue interesante. Entre los conceptos, bueno, hay el concepto también del pinche tirano, ¿no? En el fondo que nosotros vamos aprendiendo con las personas que de alguna u otra forma nos van enfrentando a situaciones complicadas, complejas. Muy complicadas, bueno, tal fue su pinche tirano del señor Castaneda, que hasta que no volteó a verlo, ¿no? Siempre salía huyendo de un tal Julián, creo que era, no, ahorita no recuerdo, que hasta que no volteó y le dijo, bueno, ¿qué onda contigo? No se dio cuenta que su pinche tirano era nada más que su ego, su miedo, ¿no? Y que estaban jugando con él para desmantelar su importancia personal. Estamos con Ana Luisa Solís Gil, mexicana, periodista, peregrina del tiempo, sabe y, bueno, practica diversas tradiciones, tolteca, olmeca, maya, etc. Estamos conversando de, bueno, de las enseñanzas de Carlos Castaneda y de esa tradición. Bueno, uno de los temas importantes que hoy día se transmite también como disciplinas de trabajo es el tema de recapitular, que tiene que ver un poco con el conocer la historia personal de uno para después eliminarlo, porque lo que plantea, si no me recuerdo mal, Carlos Castaneda o Don Juan, es que uno de alguna u otra forma es esclavo de su propia historia personal y si no hay un trabajo no hay cambio. ¿Podrías profundizar un poco? Sí, bueno, la técnica de la recapitulación habla que es importante recapitular tanto como cepillarse los dientes, ¿no? Es una forma de higiene, de higiene mental, ¿no? Así como hay higiene física, la recapitulación es una metodología de higiene mental en donde la persona que recapitula repasa la historia de su vida personal, la historia de su ego, la historia de su miedo y esto de repasar se hace a través de una técnica de respiración. Entonces uno rememora, recuerda, repasa por el corazón. Recordar es repasar por el corazón. ¿Significa sentir la emoción del momento? Sentir las emociones. Es toda una forma, ¿no?, para poderlo hacer porque no es nada más de que yo me pongo a recordar que viví, lo voy a respirar y lo voy a liberar o lo voy a transmutar, no. Tiene que ver con esta parte de entender que nuestra historia personal no es personal y es como ir a ver una película y darnos cuenta que eso que está allí enfrente de mí no soy yo, que es lo que me dijeron que yo era y que tengo la oportunidad de repasar o de recordar lo que dijeron que era yo y poder tener un espacio de luz en mi ser para poder transformar o pasarme a otro en sueño, ¿no? Porque nos pasamos la vida viviendo en sueños que no nos gustan y no tenemos la energía, la fuerza, la capacidad, la voluntad interna para ponernos en otro lugar. Entonces nos rendimos muy fácilmente ante esta vida impuesta. Y el trabajar eso tiene que ver también con la sanación, porque hoy día lo que plantean, por ejemplo, la medicina germánica, el doctor Hammer y otros, que nosotros nos enfermamos muchas veces y enfermedades potentes por los impactos emocionales que hemos tenido en nuestra vida. Así es. Al trabajar eso implica también una sanación, ¿no? Mira, una mente despierta, un ser despierto no se enferma. Es más, un ser despierto sabe de qué va a morir, pero para eso requieres de energía. Vuelvo, requiere de energía. Y cuando no traemos un achaque de una cosa, traemos achaques de otra. Cuando no nos estamos quejando, estamos juzgando. A mí me gusta siempre mencionar los cuatro acuerdos toltecas, porque realmente son así como nuestras, ¿qué te puedo decir? Pilares. Exacto, pero son como cuatro semillas de sabiduría que deberíamos estarnos alimentando de esas semillas todos los días. Repítela para nuestra auditoría. Sí, 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 las queremos escuchar, por favor, Ana Luisa. Honro mi palabra, me comprometo con lo que digo. La palabra es aliento, la palabra es poder, la palabra es transforma. Ya lo dicen los textos antiguos, en el principio fue el verbo, pero qué tipo de verbo nos hizo, qué tipo de sonido nos formó, ¿no? Si es que hay una divinidad, esa divinidad sabía hablar, me parece, ¿no? Entonces nosotros hemos realmente desgastado muchísimo el lenguaje, ¿no? No sabemos honrar nuestra palabra. Entonces el retorno a la buena palabra. Hago lo mejor que puedo, no me quedo a la mitad. ¿Ese es el segundo? El segundo es, ajá, hacer lo mejor que yo pueda, ¿no? Y lo mejor que yo pueda en términos de la toltequidad o castaneriana es intento, ¿no? Una acción congruente de cuerpo, mente y espíritu. No nada más, ah, pues sí, sé dibujar muy bien, pero le puedo poner más y me quedo a medio dibujo, me quedo a media pintura, ¿no? Me quedo a medio canto, ¿no? A medio intento. Y entonces estamos viviendo en una humanidad, pues a medio intento. Esa es la segunda. La tercera, este, no hago suposiciones, ¿no? Todo el tiempo, no, seguramente pasó esto por esto y por esto y por esto y ya le dimos en la torre al mundo por tanta suposición. Parte de las guerras es eso, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Judíos, palestinos suponen y suponen y suponen. Me van a atacar, me va a pasar esto. Y en la vida diaria. Exacto. Uno ve una cara extraña y ya supone que algo está pasando, que le caigo mal y ahí surgen un montón de cosas falsas, ¿no? Y de este tipo de suposiciones también surgen buenos. O sea, todas estas cosas tienen su contraparte, tienen su cosa buena. Porque también de ahí mismo surge la metodología para poder recordar que nada de eso es verdad. Entonces es, honro mi palabra, hago lo mejor que puedo, no hago suposición y no me tomo nada personal. Es decir, lo más terrible del mundo. Todo es personal en este mundo. Tiene que ver con el ego. Claro, 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 la importancia personal, ¿no? Me hicieron, a mí, que soy tan importante, ¿no? El memillo. Yo, Ana Luisa Solís, que soy tan importante, ¿no? Me hicieron. Dices, no te hicieron nada, ni eres tan importante, ni existes, maestra. Te vas a morir. Esa es la otra, ¿no? Te vas a morir. Entonces no perdamos el tiempo, ¿no? Breve la existencia, solo un rato aquí, dice el poeta Nezahualcóyotl. Ay, qué bello. Y tan simple que se ve y tan complejo. Que es practicarlo. Como que quedamos medio hipnotizados en el sistema, ¿eh? No nos damos cuenta. Sí, realmente por esto vienen todas estas escuelas nuevas, toda esta alternativa para que los seres humanos estemos bien. El día que todos estemos bien ya no vamos a ver necesidad de hacer nada de este tipo de eventos alternativos. Porque ya despertamos todos, ya somos. Ana Luisa, perdón. Sí. Tú mencionas, mencionaste al inicio del programa el camino del canto y de las flores. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el camino del canto y de las flores? Mire, en agua se llama Inzóchitl, que es flor, Incuícatl, el camino de la flor y el canto. El camino de la flor y el canto es el camino de los toltecas, que todo lo que tú hagas en vida, lo embellezcas. Es el camino de la belleza. Perfecto. El camino del buen hacer. Esto significa como hacer de tu vida un arte, hacer en el fondo, así como era Frida de alguna manera, que desde cómo se vestía, se maquillaba, lo que hacía, lo que hablaba, los amigos, ¿no? Frida Kahlo estás hablando, ¿no es cierto? Frida Kahlo, claro. Es que como que fuera amiga así personal tuya. Claro, lo es totalmente. Así es. Bueno, Frida es una gran mujer, obviamente fue una gran artista, pero fue una mujer que sufrió mucho, que padeció mucho dolor físico. Sí, así es. Entonces su vida fue muy, muy afectada por esta circunstancia y porque se enamoró de un canalla, de un maravilloso canalla, Diego Rivera. Pero con todos sus obstáculos, ¿qué tal? ¿Qué tal las flores, no? Maravilloso. Y hablando de sueños, Ana Luisa, ¿por qué nos profundizas un poco la importancia, bueno, en los libros también de, ¿cómo se llama? La discípula también de Don Juan, que escribió en... Florinda Donner, Carol Twix. Sí, bueno, y tú también trabajas en eso, la importancia del sueño y del concepto de ensoñar. Ajá, bueno, es la importancia del ensueño. Del ensueño. Del ensueño. Es diferente al sueño. Sí, ensoñar es diferente que soñar según los antiguos ensoñadores toltecas. Se dice que hay ensoñadores, que hay acechadores, que hay intentadores y que hay despachos. Despachos. Según los asuntos toltecas de Carlos Castaneda. Mira, como yo he trabajado el ensueño, va de la mano de la recapitulación y en el caso, porque hay muchas formas de toltequidad, nada más como para concentrar un poquito el camino de la flor y el canto, tiene que ver con recapitulación. Tiene que ver con recuperar un poquito más nuestro cuerpo de energía. Sin recapitulación no avanzamos, porque estamos atorados, ¿no? Claro. Nuestra vida está ahí atorada, atorada. Llevamos problemas de 30 años y decimos, esto no lo perdono. Exacto, no salgo de ahí. Y me enferma permanentemente y es recurrente. Hasta una gripa, una alergia, todo tiene que ver con esta falta, ¿no? De el trabajo con mis emociones. Entonces, la recapitulación es una tecnología ancestral que trabaja directamente con mis emociones para poder recrear un nuevo cuerpo de energía. Cuando yo empiezo a recapitular con estas técnicas toltecas, el ensueño viene por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que en la noche nosotros, según los toltecas, desperdiciamos mucho la energía, porque nos dormimos y no pasa nada. Y tenemos la posibilidad y el poder de que pase algo. ¿Y qué es lo que quiero que pase? Es decir, darme cuenta de quién soy, conocerme un poquito más allá de lo que este mundo me ha dicho lo que soy. Entonces, Carlos Castaneda dice, la primera compuerta del ensueño, el primer ejercicio del ensueño, una vez que tú tienes un mejor aliento de vida es, te observas la mano y te das el comando de que en la noche te vas a mirar esa mano. Son nueve compuertas del ensueño. O sea, te miras la mano antes de dormir. Exacto. Para acordarte en el sueño de mirarte la mano. A ver qué tanto poder tienes en el sueño, ¿no? Claro, claro, porque nuestra energía es muy vasta. Nuestro universo es un misterio y no lo hemos abordado. No lo practicamos. No lo practicamos y todo está allí a la mano. Ahora sí que todo está allí a la mano. ¿Y hay otra técnica después de la mano? Son nueve. Son nueve pasos, pero si no recapitulas no vas a lograr resultados como tú quieres. Ana Luisa, ¿podemos iniciar al auditorio que están escuchando nosotros mismos? ¿Uno puede partir con un trabajo de recapitulación? Un pequeño ejercicio de recapitulación es ya me voy a dormir, ¿sí? Me siento, inhalo, exhalo, me descanso un poco, ¿sí? Y puedo recordar mi día. Así, pero con precisión. No mintiéndome. O sea, ¿qué pasó en la mañana, media mañana, en la tarde? Todo esto lo hago como un paquetito, ¿no? Del recuerdo del día. Y lo que hago es inhalar y exhalar esa memoria. ¿Como deshaciéndonos de esa memoria? Deshaciéndote de eso, disolviendo toda esa carga y todo ese peso. Sí el cuerpo lo hace inconscientemente, pero aquí se trata que lo hagamos conscientemente. Porque si el cuerpo físico descansa y duerme en la noche, en la mañana amanece muy bien. Pero, ¿qué pasa tres segundos después de que despertamos toda la memoria encima de lo que tengo que hacer? Exacto. Y además acumulando lo que tengo que hacer. Entonces, inhalo y exhalo la memoria de ese día. Puedo mirarme mis manos un ratito, ¿no? Esto no tiene nada que ver más que con energía. No es nada extraño ni cosa de magia. Es simplemente un intento personal. Y me descanso diciendo, bueno, hay dos frases importantes que decir para mirarse la mano, antes de mirarse las manos. Si me voy a dormir, voy a decir ahora despierto. Es el desatino. A ver, ¿cómo? A ver, si me voy a dormir, voy a decir ahora despierto. Ajá. Y cuando despierto. Cuando me estoy durmiendo, digo ahora despierto. Exacto. Para que mi conciencia esté alerta. Y me veo la mano. Exacto. Y me veo la mano. Y ya me duermo. Ok. Pero cuando despierto, digo ahora sueño. Está buenísimo. Esos son los desatinos que la mente necesita porque siempre lo queremos todo resuelto desde la razón. Claro, claro. Entonces, el famoso desatino de la tortequidad. Desatino controlado. Exactamente. Yo controlo el asunto. Y la recapitulación hay que hacerla desde, en orden, digamos, desde el minuto que me desperté hasta el minuto que estoy pensando en la recapitulación. Repasas tu día. Y eso, créeme, que es un gran tesoro. Cada situación, cada momento. No te lleva mucho. No te lleva mucho tiempo. El famoso también, la ceremonia de Tebascal. Sí. ¿Es importante? Absolutamente. ¿Cuál es la importancia? Se habla mucho y se invita a muchas ceremonias de Tebascal, pero yo creo que pocas personas saben lo que es realmente. La ceremonia de Tebascal es un baño de desintoxicación. A mí no me gusta hablar de enfermedad porque la estamos dando por sentado y todo el tiempo la estamos llamando. Cierto. Yo prefiero hablar, como dicen los abuelos, hay que armonizarnos. Exacto. Yo prefiero hablar de armonización. Cuando yo paso un ramo de limpias, ¿no? De hierbas medicinales en el cuerpo de una persona, inmediatamente la persona se siente bien, se armoniza. ¿Por qué? Porque las hierbas absorben los humores. Es lo mismo que en el Temazcal. Se mete la piedra caliente a este iglú precioso que es el Temazcalito. Digo, digo iglú para que el público tenga la idea de qué se trata. Claro, en el lugar donde se hace. Exactamente, en donde se hace este baño de piedra caliente. En México es un baño de tradición familiar. Antes en casi todas las casas tenía su Temazcalito y allí todos los domingos todo el mundo entraba a hacerse su baño de hierba, su baño de vapor. Qué rico. Y surgía el canto natural, ¿no? Surgían las palabras de la familia, se resolvían los problemas dentro del Temazcal, que eran prácticas muy lindas, muy naturales, naturales, no normales, naturales. ¿Y el Temazcal viene de la cultura azteca o de...? El Temazcal, no lo sé, porque ahora ya resulta... es que realmente Temazcal hay en todas partes. Sí, en varias culturas del mundo. O sea, la ceremonia en sí, el acto así del baño con piedra caliente o el mismo sauna, tiene que ver con esta circunstancia de desintoxicar el cuerpo y la mente. Así es. Porque sí existe el Temazcal ceremonial. El Temazcal, en donde no nada más el cuerpo y la mente se purifica, sino que este anhelo espiritual, este anhelo de paz, este se manifiesta a través del canto. Y entonces uno no nada más sale recuperado física y mentalmente del Temazcal, sino con esta flor del corazón, del espíritu, en paz, armonizados, ¿no? Y eso nos hace mejores seres humanos. Una persona que sale de un Temazcal difícilmente te va a agredir. Difícilmente te va a agredir. Y hablando de sanación, ¿cómo también nos debemos ir preparando para el proceso de irnos del cuerpo físico? Porque también se habla bastante de las ceremonias, le importe. Tú lo transmití también al inicio del programa, ojalá que nos pudiéramos ir casi despiertos, ¿no? Así es. Sería maravilloso eso, poder irse despierto hacia otros planos y dejar el cuerpo físico. Claro. Es una cuestión también natural. Mira, el cuerpo físico es una mentira. No existe el cuerpo físico. Es una ilusión. Es una ilusión. Realmente somos como fantasmitas. Gracias al sol tenemos colores, ¿no? Y tonicidades, pero bueno. Vamos a dar por hecho. Cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo espiritual. Se desprende, se siembra el cuerpo físico. Pues la idea es de morir en confianza. ¿No? Que nos muramos bien, contentos de que esto es una transición. La educación no nos permite ver realmente la muerte como un estado de transición de la energía. Estamos de paso aquí. Estamos de paso aquí. Por lo mismo deberíamos de aprovechar este tiempo para disfrutarnos todos. Es el derecho que tenemos como seres humanos. El gozo de la vida. Y cómo relacionarnos con nuestros familiares muertos también, con nuestros ancestros. Porque las culturas indígenas también en México se los tiene muy al ladito. Se conversa con ellos. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque no creemos en la muerte. No creemos que en esta circunstancia de la muerte que nos han infiltrado en donde se murió alguien y ya todo se acaba, ¿no? Si bien esto también ha cambiado mucho y ha quedado mucho como circunstancia folclórica, hay lugares en donde realmente este asunto de hablar con un ser amado que ya desencarnó es algo totalmente natural. Es como una costumbre. Y siempre también los antiguos mexicanos jamás nunca ignoraron la presencia de una deidad. Nunca ignoraron la presencia de Dios. Dios era llamado dador de vida. Dios era llamado ometeotl. Dios era llamado gran espíritu. Dios era llamado medida y movimiento. Hunapku. Entonces, pero sí había una verticalidad cósmica en donde eso que nos trajo aquí al mundo es el corazón del cielo. Entonces ahí tendríamos que tener como más atención. Qué lindo. Más atención a este tipo de lenguaje. Más atención a este Dios maravilloso que si bien se nos enseñó con amor. A mí mi mamá me enseñó a amar a Dios. El problema, bueno, ya vino después todo este asunto de las religiones todas que matan en el nombre del amor, ¿no? Que matan en el nombre de Dios. Pero ese es otro asunto. Esa es historia de los seres humanos. Esta circunstancia de la divinidad para mí es muy importante. Es esencial. No hay camino con corazón si tú no tienes esta conexión con el corazón del cielo. ¿Y cómo se alimenta esta relación con el corazón del cielo? ¿Cómo hablas del camino de la vida desde el corazón? ¿Qué prácticas o qué palabras o qué cosas? Porque estamos muy alejados de esta comunión con el corazón del cielo. No venía yo preparada. Justo dije, ¿qué tengo que llevar? Pues me gusta mucho hablar de la filosofía náhuatl. Porque toda esta enseñanza viene de una esencia que se le llamaba quetzalcóatl. Que era la serpiente de luz. Emplumada. La serpiente hermosa, la serpiente emplumada. Pero hubo un quetzalcóatl como un avatar, como un ser de gran, gran sabiduría. Y entonces toda esta enseñanza de la toltequidad, lo dicen los códices, viene de este ser o de esta esencia de amor, de luz, de sabiduría que se llamaba quetzalcóatl. No voy a abarcar mucho, pero sí me gustaría que escucharan, por ejemplo, cómo se enseñaban a los antiguos. Decían, el tolteca es sabio. Es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahuma. El tolteca hace sabio los rostros ajenos. Les hace tomar corazón. Nunca pasa por encima de las cosas. Se detiene, reflexiona, observa. El verdadero tolteca dialoga con su propio corazón. Encuentra respuestas dentro de sí. Hace que las cosas ajusten. Es un ser de experiencia propia. Nos hace falta tener experiencias propias que nos hagan crecer. Claro. Y estas enseñanzas te conducen, te dan la plataforma para que tú seas un ser de experiencia propia y encuentres tus propias respuestas. Esas no las doy yo. ¿Y existe algún libro sobre quetzalcóatl que nos puedas recomendar? Aquí está, la filosofía náhuatl del maestro Miguel León Portilla. Es un libro maravilloso que editó la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aprovecho para promover mi querida y amada Universidad Nacional Autónoma de México. Que en su escudo dice, por mi raza hablará el espíritu. Y la imagen del escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México es la imagen de los volcanes de México. Y del lado izquierdo, me parece, hay un cóndor. Y del lado derecho hay un águila. Ustedes sabrán por qué estoy aquí tan feliz. Gracias. Bueno, diez segundos, dale un mensaje a todos nuestros auditores. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, agradeciéndoles muchísimo el espacio que le dieron a esta enseñanza, no a mí. ¿Qué será? Un texto de, un fragmento de la poesía de Nesahualcóyuk que dice, Todo lo que tiene raíz es verdadero. Y no es verdadero lo que no tiene raíz. Eres tú verdadero, que tu corazón se enderece. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Ana Luisa. Dejamos a nuestros auditores con estas bellísimas palabras de Ana Luisa Solís Gil, abuela mexicana de la tradición Toltec. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Chao, Ana Luisa. Saludos a todos los estudiantes de este país. Gracias. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma.